Hola amigos, somos Classic Chevrolet en la ciudad de Grayband, Texas. Tenemos el mejor inventario en todo el estado. Vengan a vernos. Javier. Sí, señores y señoras, estamos ahorita en el mes de las trocas de camionetas. Vengan y vean la Silverado nueva, la Tajo 2021 y la Suburba 2021. Tenemos muchas facilidades de financiamiento. Venganos a vernos, búsquenos en Facebook. Disfruten la diferencia. ¡Suscríbete al canal!